Miren esto, llegamos a el Airbnb Villa del Río, esto es en Hacienda Monterrey en Luquillo El Airbnb está justo aquí al frente, mirenlo aquí, es una casa y se llama Villa del Río porque tiene el río justo al frente voy a mostrárselo un poquito rapidito y luego vengo y les enseño el Airbnb estamos por aquí y esta hacienda también tiene un área de camping justo cruzando el río que puede obviamente hacer camping ahí, tiene varias estaciones para camping miren el río aquí, pero el río sigue por toda la propiedad hasta el final que hay una charquita bien linda nos dijo el dueño que se puede meter uno allí, super, son como de 3 a 5 pies dependiendo si llovió o no así que vamos ya mismo para allá también a verla pero vamos a ver el Airbnb aquí primero, Villa del Río como les mencioné y no se preocupen porque yo les voy a dejar el link y el nombre de la página para que puedan buscar tanto Hacienda Monterrey como el nombre del Airbnb miren aquí, vamos entrando miren aquí la cocina este es el área de la cocina tiene vera, un microondas, estufa toda la mano ahí hay un par de cositas acá, todo para cocinar, de todo y esta es la salita básicamente miren, tiene aire acondicionado tiene acá, wifi ahí vamos a ver acá esta es como una tejacita aquí miren, se escucha el río clarito aquí super, eso está de show y mira, tiene el televisor aquí tiene una mesa para jugar dominó miren el dominó aquí también y miren esta maga aquí que cualquiera se eche un buen sueño aquí escuchando el río así que eso es lo próximo que yo voy a hacer ahorita, ya verán vamos a seguir a buscar los cuartos seguimos gente vamos por aquí este es el primer cuarto como ven tiene televisor también tiene aire acondicionado y aquí hay dos literas este es un Airbnb como para 8 personas pueden venir casi siempre familiar como pueden ver este es un cuarto para 2 personas tiene aire acondicionado también tiene televisor acá también todos los cuartos tienen aire acondicionado y televisor según nos comentaron así que estamos viendo que sí miren aquí el baño vamos para la otra habitación vamos a prenderle aire prendido de show seguimos y este es el último cuarto mirenlo aquí una cama para 2 también tiene su propio televisor acá tiene para guardar cosas tabeta toalla tiene aire acondicionado también y aquí el baño mirenlo aquí vamos a ver la ducha que no la vimos en el otro miren aquí la ducha seguimos y lo interesante aquí es que este baño se comunica con la sala aquí miren la nevera acá y la cocina aquí así que ya saben básicamente le da la vuelta a la casa y vamos a lo que ustedes quieren ver ahora voy a salir del Airbnb y los voy a llevar a la área del río que es la charquita al final vamos a caminar para allá así que déjenme cerrar aquí el portón y nos dirigimos hacia allá esta parte del video es en la que pueden darle forma así hacia el frente adelantar la par de minutos en lo que llegamos allá o maybe edite el video y lo corte no sé ya veré que hago pero saben que pueden adelantar esta parte en lo que llegamos a la charquita allá abajo o me escuchan hablar como por un minuto en lo que caminamos hasta allá así que vamos a ver gente esta es parte de la propiedad también una vez ustedes pues decidan alquilar este Airbnb pues tienen acceso a toda esta propiedad si hacen camping al otro lado en Hacienda Monterrey pueden cruzar hacia este lado pero obviamente pues no tienen acceso al interior del Airbnb pero si hay en el río pues pueden cruzar y ver todo este lado este otro spot bien lindo aquí aquí pueden pues traer sus mesitas se pueden sentar acá durante el día escuchar el río traerse su comida para acá y va a estar súper relax y vamos por aquí como pueden ver está medio fangoso porque ha llovido por eso estoy por aquí pero si está bastante seco pueden coger todo el hay como un trail o sea un caminito que lo lleva por todo el río hasta la charga que se los voy a enseñar ya mismo también pero miren aquí ya estamos llegando llegamos aquí ahora sí miren aquí esta es como que la charquita aquí principal mirenlo aquí ahí ven el río como baja y aquí está la charquita que según nos informaron pues aquí ahora mismo tiene que estar como en 5 o 6 pies más o menos y el río sigue por ahí para abajo miren aquí el terreno y este es el caminito que les había dicho que los lleva por todo el río bordeándolo hasta la casa como está hasta la entrada vamos a cogerlo ahora una gran parte para que vean miren el río aquí escuchan el río ahí para que se motiven vamos a pegarnos aquí al río ahora para que lo vean mirenlo ahí miren que belleza gente y ahí es la charquita que uno se puede meter completamente pero como quiera caminar por el río y escuchar el sonido es una belleza disfruten esto y vamos a seguir por el sendero por aquí no me meto en el río porque no tengo ropa ahora mismo ando en Mahón y Teni así que no me puedo meter pero os prometo que voy a hacer otro video caminando por el río ahorita de verán y el camino coge por todo esto por aquí y sale de nuevo a la casa como ven allí miren la casa ahí está el caminito sale por la parte de abajo y llegan a la casa lo único que hoy como tal llovió un poquito y el camino está como que tiene medio bache y eso está un poquito complicadito para caminar pero está de show escuchen el río ahí al lado y como les estaba comentando si alquilan el Airbnb también pueden tener acceso a lo que es Hacienda Monterrey que es de la misma propiedad y allá pues es donde hacen camping y todo pero pueden ir a verlo allá hay otra charquita y eso que se pueden meter también miren ahí y aquí ya cogimos todo el caminito y llegamos al Airbnb como vieron el Airbnb cabe en ocho personas son dos cuartos para pareja para dos personas y uno de cuatro así que esto está de show a los que les gusta el río son amantes del río esto es un lugar espectacular si no les gusta como tal el Airbnb pueden hacer camping para los amantes del camping y tienen varios spots también casi todos los spots tienen acceso directo al río como ven ahí déjenme enseñarles un poquito ven ahí que hay una caseta se ponen ahí y tienen el caminito hacia el río del camping les puedo contar que vi que tiene tiene un baño y tienen dos duchas y lo mejor de este camping gente es que las duchas tienen agua caliente vimos el calentador así que eso es un plus porque los que han hecho camping los que han tenido la experiencia saben que en muchos campings lo que hay es agua fría así que tener agua caliente en un camping es un plus Hacienda Monterrey funciona también mucho con lo que son placas solares pueden cargar sus celulares también que es un plus porque yo me he quedado en camping que pues no hay enchufes ni nada para cargar el celular tienes que llevar tu propia batería o cargarlo en el carro así que eso es un plus también básicamente eso es todo gente les voy a dejar toda la información en el video y todo así que la buscan ahí en la descripción espero les haya gustado y disfruten gente y disfruten y disfruten